Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar del sistema del Tratado de la Antártida. El Tratado de la Antártida se adoptó en Washington el 1 de diciembre de 1959. Su ámbito de aplicación está delimitado por la región existente al sur de los 60 grados de latitud sur, incluida en las barreras de hielo, pero excluyendo el altamar. Este ámbito de aplicación se superó con el desarrollo del sistema del Tratado de la Antártida. Así, por un lado, el convenio sobre la conservación de las focas en la Antártida se aplica también al altamar existente al sur de los 60 grados de latitud sur. Por otro lado, el convenio sobre la conservación de los recursos marinos vivos antárticos se extiende al norte de los 60 grados de latitud sur hasta el límite de la Convergencia Antártica. La Convergencia Antártica es un límite natural del Océano Austral que separa al sur las aguas dulces y frías procedentes de los hielos antárticos, quedando al norte las aguas saladas y más cálidas. Este segundo convenio se aplica a todas las zonas de altamar. Los estados partes en el Tratado de la Antártida son las partes consultivas y las partes no consultivas. Las partes consultivas son, a su vez, de dos clases. Primero, las partes consultivas originarias, que son los doce estados presentes en la Antártida cuando se adoptó el Tratado de la Antártida en 1959. Y segundo, las partes consultivas sobrevenidas, que son los estados que se adhieren al Tratado de la Antártida y sólo mientras cumplan la condición de establecer una estación o base científica o bien enviar una expedición científica a la Antártida. A diferencia de ellas, las partes no consultivas son los estados que se adhieren al Tratado de la Antártida y no cumplen en la práctica la condición anterior. Las partes consultivas gozan de un estatuto privilegiado, ya que, primero, participan en las reuniones de las partes consultivas y adoptan recomendaciones obligatorias. Segundo, pueden designar inspectores antárticos. Y tercero, tienen derecho de veto tanto para enmendar y modificar el Tratado de la Antártida como para impedir la adhesión de nuevos estados. Entre los principios básicos del Tratado de la Antártida destacan, primero, la utilización exclusiva de la Antártida para fines pacíficos. Segundo, la libertad de investigación científica y la obligación de cooperación científica internacional. Tercero, la no solución o congelación del problema de la soberanía antártica. Y cuarto, el principio de no nuclearización. También cabe mencionar la nacionalización de los procedimientos de control del cumplimiento, ya que las partes consultivas pueden designar observadores que tendrán libertad de circulación por toda la Antártida. Por otro lado, el sistema del Tratado de la Antártida está compuesto por las recomendaciones de las partes consultivas y por diversos tratados internacionales vinculados y complementarios del Tratado de la Antártida de 1959. Así, en primer lugar, entre las recomendaciones destaca la recomendación sobre la conservación de la fauna y flora antártica antártica del año 1963. Esta recomendación establece medidas de protección aplicables en la tierra firme y en las barreras de hielo existentes al sur de los 60 grados de latitud sur. En segundo lugar, el año 1972 se adoptó el convenio sobre la conservación sobre la conservación de focas antárticas, aplicables también al altamar existente al sur de los 60 grados de latitud sur. En tercer lugar, en 1980 se adoptó la convención sobre la conservación de los recursos vivos marinos antárticos. Esta convención se caracteriza por aplicarse los recursos vivos marinos existentes hasta la convergencia antártica, por implantar también el enfoque ecosistémico, por ejemplo, que para proteger a especies en peligro de extinción, como son las ballenas, establece una cuota cero de capturas de krill, que es una especie excedentaria a la que se conoce como el alimento de las ballenas. Y también crea la comisión para la conservación de los recursos marinos vivos antárticos, con competencias para adoptar medidas obligatorias. En cuarto lugar, en 1988 se adoptó el convenio sobre la regulación de las actividades relativas a los recursos minerales antárticos. Sobre este convenio cabe formular tres comentarios. Primero, se aplica al continente, las islas y la plataforma continental antártica, existentes al sur de los 60 grados de latitud sur. Segundo, el convenio tiene una regulación muy estricta, con imposición de la responsabilidad objetiva e ilimitada por cualquier daño medioambiental que se produzca. Y tercero, es un convenio cuya entrada en vigor se abortó antes de nacer. La campaña realizada en su contra por diversas ONGs ecologistas, sobre todo por Cousteau y Greenpeace, llevó a que tan solo dos meses después de su adopción, Francia y Australia declararan que no lo iban a ratificar, lo que suponía en la práctica un veto a su entrada en vigor, añadiendo además que la Antártida es una reserva natural, tierra de ciencia en la que toda actividad relativa a los recursos minerales estará prohibida. Finalmente, en el año 1991, se adoptó el protocolo del Tratado de la Antártida sobre protección del medioambiente, cuyo objetivo es la protección global del medioambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados. Este protocolo designa a la Antártida como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. El protocolo contiene además un decálogo de principios medioambientales. Cabe destacar que este protocolo establece tanto la prohibición absoluta de realizar actividades mineras como impone la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental en todas las actividades antárticas. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.